Bienvenidos a Ernest Micros, mi tradición navideña de mini reseñas sin spoilers de películas y series que vi durante el año, pero por una u otra razón no pude hacerles una reseña. The Boys, temporada 1, la adaptación del cómic de Gar Tenis del mismo nombre, sobre una realidad donde todos los superhéroes son básicamente títeres corporativos que le mientan al público constantemente. Me sorprendió lo divertida y entretenida que es esta serie, porque el cómic es la cosa más desagradable que existe. La premisa es interesante, entonces quieres saber qué pasa en la historia y seguir leyendo. Pero a los personajes, ninguno te cae bien, los odias a todos. Y Ernest en este cómic usa Chuck nada más por Chuck. Y sí, ya puedo oír a todos los defensores de Ernest, no, es que quería hacer entender un punto, no entiendes lo que trata de decir. Pero mi contraargumento a todo esto es... Si todo lo que dicen los defensores del cómic es cierto, entonces, ¿cómo es posible que la serie captura todo lo que Ernest quiso decir? Usa el Chuck de forma adecuada y modelada. Y todos los personajes son carismáticos y de una u otra forma caen bien. ¿Cómo es que cuando el cómic muestra humor parece que un niño de 12 años tratando de verse como adulto lo escribió? Y cuando la serie usa el humor, en serio da risa. Es impresionante cuando una adaptación es mejor que lo que se está adaptando. Pero es más impresionante todavía que se haya encontrado un escritor que sus adaptaciones son mucho mejores que sus cómics. Él también hizo el Comic Preacher y la adaptación también es excelente. Y según yo, ambas series, Seth Rogen está increíblemente involucrado. Y si ese es el caso, el hombre es increíble adaptando a este señor. Ennis no me cae muy bien como escritor, pero tengo que admitir que sus aportaciones a los cómics como... Constantine son icónicas. Y cuando uno quiere hacer nada más choc por choc, ser polémico nada más por ser polémico, tiene excelentes ideas y el talento para hacerlas realidad. Y luego está Kross. No lean Kross. Hablo en serio. Yo leí toda la serie nada más por puro morbo. Y sí tiene sus méritos como historia de horror. Énfasis en historia de horror. Pero no lean Kross. A como está el mundo y como se está poniendo cada vez más, no necesitan a Kross en sus vidas. Volviendo a The Voice, la razón por la que las adaptaciones son mejores es porque los actores nada más por virtud de ser actores ya tienen carisma. Entonces no importa qué tan desgraciados sean, si son buenos actores con carisma y en esta serie definitivamente lo son, vas a disfrutar viéndolos hacer todas sus atrocidades. El Homelander de la serie, no del cómic. El de la serie debe de ser uno de los mejores villanos de la pantalla chica. Y una de las mejores subversiones de Superman que he visto Brightburn, maldita basura. Los personajes del cómic eran caricaturas grotescas al punto donde no te los puedes tomar en serio. Pero los personajes de la serie se sienten como personas de verdad que tienen que enfrentarse a situaciones a veces tan ridículas como son horribles. Esta es una de las mejores subversiones de superhéroes que he visto y me alegra mucho que haya tenido el éxito que tuvo. Me muero por ver la segunda temporada. Le doy a The Voice, temporada 1, un 9.5 de 10. ¡Gracias a la comunidad!